Unas costillitas de cerdo, miren, frijolito blanco, también esta receta la podemos hacer con espinazos de cerdo, frijolito blanco, delicioso, un platillo tradicional para nosotros los chavines, sabroso. Hola, con una receta más, hoy voy a estar preparando frijoles blanco con costillas de cerdo. Y aquí ya tengo listos los ingredientes que voy a estar utilizando, miren, y ahorita vamos a poner una olla con agua a hervir para después agregar la carne. Cuatro tazas de agua. Otras cuatro más. Dos tazas más, o sea que son dos litros y medio y entonces ahorita lo vamos a poner a hervir. Aquí voy a ponerle también tomate y cebolla. En lo que esperamos que el agua esté hirviendo, aquí tengo un comalito, vamos a poner a asar los tomates. Es menos de una libra, son 13 onzas, una onza de mil tomates, dos mil tomates. Y aquí tengo cebolla, dos chiles guajes o guaques y un ajo. El ajo lo vamos a poner. De último vamos a poner los chiles. Los tomates se están asando y el agua ya está hirviendo. Siempre en todas mis recetas siempre digo que es recomendable tener el agua hirviendo para poner las carnes, para que no se le haga una espuma negra y que suelta. Si usted tiene el agua fría, vamos a agregar tomate, la mitad de un tomate, un pedazo de cebolla, carne, costilla de cerdo. Esto también usted la puede estar haciendo con espinazo. Tengo dos libras aproximadamente de costilla. Tengo un ajo. Si usted no se lo quiere agregar así picadito, no se lo agregue. Esto ni se nota cuando usted está comiendo. Pimienta molida. Un cuarto de cucharadita de pimienta molida. Y aquí tengo laurel. Vamos a agregar unas dos o tres, cuatro. Miren, cuando es de este, yo agrego bastante porque me gusta el olor, el sabor que sueltan las comidas porque es diferente a uno que es grandote. Y aquí pues yo le doy una enjuagadita. Y se lo coloco. Tengo tomillo también. Aquí se lo voy a estar agregando. La mitad de cucharadita. Y sal. Le vamos a estar poniendo sal. Y salita al gusto. Usted le va a agregar ahí la sal y la pimienta al gusto. Continúo aquí con los tomates y la carnita. Le voy a dar 20 minutos de diferencia. Había dicho 30, pero no. Porque los frijoles son más suaves que la carne. Fíjense. Anteriormente yo hice esta receta también, pero la hice con colita de res. Y utilicé otro frijol que es bien cascoro, que tiene mucha cáscara. Y entonces voy a estar utilizando este. Miren, se llama Navy Beans. Este es bien suavecita. Es más suave que la carne. Miren, entonces pues voy a estar utilizando aproximadamente unas 14 onzas. No voy a usar toda la libra, porque para mí es mucho. Entonces, esto yo lo voy a estar lavando muy bien. Esto voy a dejar, miren. Mi camarógrafo dice que le lo ponga todo porque a él le encanta cada vez que hago esto. Miren, entonces le vamos a dar una lavadita, una limpiadita ahí. Y ya se lo voy a estar agregando. Ya he sacado la cebolla y el acito, porque ya estaba. Y aquí pues ya vamos a agregar los frijolitos. También en esta receta usted puede freír sus costillitas y luego pues hacerla de diferente manera. Pero esta vez yo lo voy a estar haciendo así, miren. Solo con la carnita cocida. Y entonces agrego yo el frijol. Miren, a este frijol no necesita usted venirlo, dejarlo en remojo. Ni pelarlo, ni nada, porque es muy suavecito. Si usted pone primero los frijoles, está más los frijoles pronto que la carne. Entonces pues a esto pues lo vamos a tapar y continúo hago con la receta. Voy a agregar los chiles aquí para que se hidraten, miren. Ahí los vamos a dejar unos 5 minutos y luego los voy a sacar. Miren, y saco los chiles. Y aquí continúa la carnita con los frijolitos. Y luego vamos a estar sacando el tomate y la cebolla para acá, pero le voy a dar un poquito más de tiempo. Tengo un sartén y tengo pepitoria, miren. Vamos a poner a asar, que quede bien asadita. Es un cuarto de taza. Ya la pepitoria ya está asadita. Y aquí tengo un cuarto de taza de ajonjolín. También lo vamos a dorar, pero no podemos dejar que se nos queme porque si no se arruina la receta. Miren, a veces solo con lo calientita de la horquilla se... Se cocina. Y también se le puede poner una tapadera ahí para que no brinque, porque esto brinca. Miren, aquí hasta esto doradito. Y esto pues lo voy a estar poniendo aquí. Con cuidado ahí que no se me va a caer. En lo que le doy tiempo que los frijoles y la carne se cocinen un poquito más, voy a estar preparando una naranja de aquí. Nosotros a esta clase de bebida, nosotros en Guatemala le llamamos naranjada, a este jugo de naranja, miren. Y ya está listo. La naranjada. Entonces ahorita vamos a estar sacando el tomatito, la cebolla. Bueno, ya casi ya el tomate se coció muy bien. Porque el frijolito, miren, ya casi ya está reventadito. Entonces yo ahorita voy a estar sacando juguito aquí de el caldito. Y le voy a estar poniendo. Miren, con un colador, aunque con frijol también se puede espesar, pero yo no lo quiero espesar con frijol. Entonces ahorita, pues, aquí miren. Y esto pues lo devuelvo. Y esto lo voy a poner en el vaso de la licuadora. Se me han hecho cuatro tazas aquí aproximadamente. Un poquito menos de las cuatro tazas. Entonces lo ponemos en el vaso de la licuadora. Y lo licuamos. Y ya está licuado, miren. Les quiero comentar. El frijolito ya está casi en su punto. Le falta un poquito. Y la carne pues ya casi también ya está. Miren cómo está. Ya está reventadito. Un poquito le falta. Entonces ahorita en este punto a mí me gusta agregarle el recadito. Y aquí con agüita, miren. Así. Termino ahí de. De limpiar el vaso de la licuadora. Y entonces aquí pues le damos una mezcladita. Así, miren. Y ya de último pues sacamos las hojitas de laurel. O sea, las dejamos ahí. Solo que cuando estemos sirviendo pues las sacamos. Y siempre damos una rectificadita ahí del sabor ahí. Si le hace falta sal. Miren. Ya, casi ya va a estar. Y para complementar nuestra comidita, el almuercito. Hasta haciendo unas tortillitas aquí, miren. Que delicioso. Con unas tortillitas recién saliditas. Uno que se termina de cocinar el frijolito. Con la carne. Y estas tortillitas ya están listas, miren. Y ahorita pues ya el frijolito ya está. Esta le falta un poquito más. Pero ya he terminado de hacer las tortillas, miren. Las tortillitas recién saliditas con este almuercito. Ah, qué delicioso. Y ya el frijolito ya está. Solo le damos siempre. Le vamos a dar unas meñaditas ahí para que no se vaya a pegar ni se les vaya a quemar. Entonces ahorita pues lo vamos a estar sirviendo. Qué delicioso, miren. Sabroso. Me encanta. La carnita está suavecita. El frijol está en su punto también. Y los frijolitos. Sabroso. Delicioso. Un platillo muy tradicional para nosotros los chapines, miren. Y lo acompañamos con un arrocito blanco. Ahorita vamos a estar poniendo el arrocito. Un arrocito blanco hecho. Está calientísimo. Esto nosotros lo comemos con un arrocito blanco. Así. Ahí tengo un chilito también. Y si usted es nuevo viendo mis videos por primera vez le doy una corpida limitación a suscribirse. A que me regale un me gusta. Puede compartir, me puede dejar un comentario para poderle saludar. En la cajita de descripción va a encontrar la receta escrita. Y no se les olvide activar la campanita de notificaciones. Para que cuando yo suba un video le haga ping. ¡Suscríbete! Miren que delicioso Como voy a comer ahora yo como reina Amigos, he terminado la receta del día de hoy Siempre yo las hago con mucho cariño y dedicación Para cada uno de ustedes Miren, los frijolitos blancos con costillitas de cerdo Muy delicioso Y para complementar a las tortillitas Con tanta práctica ya casi me van saliendo bien las tortillitas Miren, que sabroso Buen provecho Muchísimas gracias por acompañarme al final del video Y nos vemos Hasta la próxima A comer se ha dicho Delicioso Me gusta Me ha faltado un aguacatito Los frijolitos Comida preferida de mi camarógrafo Ah no, a mi camarógrafo le encanta Todo lo de Guatemala Me dice Que me apoye Porque tiene hambre Muchísimas gracias mi gente hermosa Muy ricos Ay, las tortillitas Me gustan recién saliditas Me gustan recién saliditas Cuando salen del comar Sabroso Sabroso Me gustan tu cosas nada bien Me gustan tu